En el próximo vídeo apoyaremos la espalda contra una pelota, la pelota a su vez contra un muro y rodaremos la pelota hasta doblar cadera, doblar rodillas Muy bien, mantendremos una buena posición neutra de la espalda, una buena tensión abdominal y lo que haremos es levantar los talones Muy bien, una vez más, cogiendo aire Eso es, trabajaremos la musculatura del tríceps oral con flexión de rodillas Muy bien Puedes seguirnos en recuperatebien.com